Me pasó algo muy raro mientras jugaba Among Us. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Pues por este suceso, yo, como soy una de las pocas personas que no tiene pareja, no pude tener mi propio San Valentín. Así que, tristemente, me puse a jugar Among Us para pasar el mal rato. Afortunadamente, como premio de consolación, me tocó ser impostor. Esto ya estaba empezándose a poner bueno. Ya que habíamos poquitos, podía matar al quien yo quisiera para ganar rápido la partida. Lo malo de esto es que el amarillo y yo nos fuimos a navegación juntos. Y el negro terminó funándome. Pero antes de seguir con esta trágica historia, les quiero mostrar algo. Chicos, si quieren aprender trucos exclusivos para Among Us y ganar mascotas totalmente gratuitas, lo único que tienen que hacer es entrar al link que les dejaré aquí abajo en la descripción. Y aparte, lo tendrán en el comentario fijado. Y también, para los anticos que juegan Fortnite, Free Fire y Brawl Stars y quieren ganar gemas, diamantes y pavos, los links estarán acá abajo en la descripción. Si quieres ganar todo esto y mucho más totalmente gratis, simplemente tienes que entrar al link que te dejo en la descripción. Normalmente, el 14 de febrero debería estar con mi novia. Por lo cual, F por mí en el chat, porque yo no tengo. Para mí, no tener novia no era ningún tipo de humillación. Simplemente es estar un poco triste porque no tienes a una chica a tu lado. Así que bueno, saliéndonos de todo esto, empecemos de nuevo con la historia. Resultó que cuando entramos a jugar, el juego tenía un super boo. No eran ni las 2, ni la 1, ni las 3 de la mañana. Por esa misma razón es que esto ya se está poniendo un poco raro. Lo más raro es que exactamente estamos en el cuadro de la nave. No podíamos salir a ninguna otra parte. Por lo cual, a lo que oprime en el botón, un jugador dice busco novio. Obviamente, era una jugadora. A lo que nadie le presta atención. Normalmente, en este juego, la gente viene a buscar una relación. Estuve probando la computadora para ver si servía. Y noté que de verdad funcionaba a la perfección. Obviamente, era una partida de más de 8 jugadores. Por lo cual, podrían haber dos impostores en este mismo lugar. A lo que el blanco termina matándome. Lo más feo de todo esto es que nadie reporta mi cuerpo. Y el jugador, con el nombre de busco novio, está cambiándose los colores una y otra vez. Al final, terminé saliéndome de la partida y entrando al mismo servidor. Ya que el verde baneó al jugador llamado busco novio y también me baneó a mí. Decidí entrar ya de una vez a otra partida ya que no tenía nada que hacer. No tenía ninguna relación amorosa a la que pudiera asistir. Algo raro que pasó es que el jugador llamado busco novio estaba ahí. En el mismo servidor al que yo había entrado. Decidí no darle importancia ya que podría ser cualquier coincidencia. A lo que llegó un mensaje diciendo esto. ¿Santi, quieres ser mi novio? A lo que yo respondo, no. Obviamente, lo que parecía que yo estaba haciendo era muy hipócrita de mi parte. A lo que de una vez iniciamos la partida. Me tocó ser tripulante. La verdad, yo estaba un poco triste ya que no tenía ninguna relación para pasar este 14 de febrero. Y la gota que derrumbó el vaso es que el juego me sacó de la partida. No sabía cómo o por qué. A lo que decido volver a entrar a otra partida. No me encontré al jugador sospechoso con el nombre de busco novio. Eso ya me había tranquilizado un poco. Pero mi felicidad iba a durar muy poco. Ya que ese jugador volvió a entrar. Pude pensar dos cosas. O es que era una entidad maligna que me estaba siguiendo. O es que era un hacker. Iniciamos la partida de una vez. En este momento estaré en silencio porque quiero que vean lo que pasó. Esto es lo más extraño e incoherente que me ha pasado en el juego hasta ahora. Lo que me pareció algo muy extraño es que le oprimí a la flechita. Y entré a otra partida en la que no estaba el jugador. Pero esta vez ese mismo error me iba a acechar durante el juego. Volvió a pasar lo mismo que me ocurrió la vez pasada. Pensé en reiniciar el juego. Pero no lo hice porque pensé que también podría ser culpa de mi celular. Entré a una partida en donde no había muchos jugadores. A lo que entró ese mismo jugador. Obviamente con diferente color. Te voy a mostrar a continuación qué fue lo que acabó de pasar. Literalmente pasó lo mismo que pasó las dos veces anteriores. A lo que entró a otra partida y aparece un jugador llamado Cire Cirol. A lo que no me preocupé para nada porque ese jugador salió de una vez. Y en ese mismo instante apareció Busco Novio. Había un bug raro de cuando me cruzaba con él o con ella, el juego me sacaba. Pensé que lograría vencer a este sistema si me ponía un nombre de mujer. Como Sophie. Obviamente este nombre es el más usado en estos juegos. Entré a otra partida. No había visto rastros de ese jugador. Hasta que entra un jugador con el nombre de Busco Novia. No sabía si era coincidencia o si era un hacker intentando trolearme. Inicé la partida siendo impostor. Dije que iba a jugar lo más rápido posible. Así que empecé a hacer infracciones una por una. Hasta que me encontré a ese jugador. Y de nuevo el juego me sacó. En sí, esto ya parecía algo muy normal. A lo que entré a otra partida y no había mucha gente. Lo más gracioso es que no me preocupé. Ya que sabía que ese jugador me iba a volver a seguir. Esta vez había llegado con otro color. Ese jugador misterioso al ratito me escribe un mensaje. Preguntándome. Sophie, ¿quieres ser mi novia? Lo más raro es que era simplemente preguntándome a mí. Exclusivamente a mí. La cosa es que cada vez que le decía que no. Y cada vez que me cruzaba con él. El juego me sacaba. No era ni culpa de mi internet. Ni culpa del teléfono. Parecía ser culpa de él. Literalmente a cada partida que entraba. Él llegaba. A lo que intenté escribirle en el chat. Déjame en paz. Pero empezamos la partida. Así que él no pudo leer ese mensaje. Empezamos a jugar normalmente. El reactor se vio dañado. Y el jugador me estaba siguiendo. A lo que se volvió a buguear y me sacó. Nuevamente entré a otra partida con mi nombre real. Y a jugar de esta forma lo único que hizo fue estresarme. Ya que jugaba de una forma súper forzada. Entramos a jugar de una vez. Esto normalmente me iba a pasar lo mismo que me había pasado en las partidas anteriores. Y normalmente sucedió. Aparte de estar decepcionado de mí por no tener novia. También estaba decepcionado del juego. Ese jugador me seguía a todas partes. A lo que ella me pregunta. Santi, ¿quieres ser mi novio? No tuve tiempo de responderle así que quise oprimir el botón y dije sí. Después de haberle contestado afirmativamente. El juego se me reinició. Nuevamente me tocó ser impostor. Ese jugador ya no se me presentaba en las partidas. Jugaba normal. Lo único que puedo decir es que si te encuentras a este tipo de jugador. Y te pregunta que si quieres ser su novio o novia. Respóndele afirmativamente. Así él te dejará en paz.